Mi nombre es Cristian Vega, Outfitter, Carlos Beltrán, Víctor Academy, Redition Gear 2050. Mi nombre es Cristian Vega, Víctor Academy, Redition Gear 2050. Mi nombre es Cristian Vega, Víctor Academy, Redition Gear 2050. Mi nombre es Cristian Vega, Víctor Academy, Redition Gear 2050. Mi nombre es Cristian Vega, Víctor Academy, Redition Gear 2050. Mi nombre es Cristian Vega, Víctor Academy, Redition Gear pony número 1 . Gracias por ver el video.